Po, es hora de que des el siguiente paso de tu viaje. La cuarta entrega de la saga animada Kung Fu Panda sigue las aventuras de Po, el panda experto en artes marciales, quien después de años siendo el guerrero del dragón junto al maestro Shifu, en esta película deberá ascender al líder espiritual del Valle de la Paz, por lo que tendrá que elegir a un sucesor adecuado. Po no está del todo convencido de hacerlo, ya que se siente muy cómodo con el lugar que ha conseguido, pero no tiene alternativa. Además de esa dura prueba existencial, deberá luchar contra una nueva enemigo, la camaleona, quien con su cambiante apariencia desea apoderarse de todo y de todos, más del bastón de la sabiduría de Po, el cual le daría el poder de convocar del reino de los espíritus a todos los maestros villanos que Po ha derrotado, por lo que el famoso panda necesitará ayuda y le encontrará en la astuta ladrona Shen, una zorra que sorprende a Po con sus habilidades y con la que deberá hacer equipo. Prepárate para más acción, comedia y emocionantes peleas en esta nueva entrega de Kung Fu Panda 4, que cuenta con las voces en español de Omar Chaparro, Verónica Toussaint, Aida López y Octavio Rojas, y las voces en inglés de Jack Black, Awkwafina, Viola Davis y Dustin Hoffman, ya está en cartelera.